algo algo y sigue con la misma rutina este entonces aquí más que todo y cuando solo estaba escuchando música que no estaba haciendo nada porque obviamente no pasaba lavando todas las noches y todo así como que no miedo de que miedo de susto sino que miedo de no es siempre estaba con los perros y te protegían ellos no es rara la cara miedo van a tener no que le digo yo que yo no sentía miedo acá porque él no está tranquilo y por eso ahora quiere agarrar a Memo de perros hasta ahorita no me ha dado nada en el cuarto yo es que debería tener miedo entonces aquí te bañabas aquí era la ducha prácticamente cuando me bañaba yo te bañaba la cochina y me bañabas tres veces al día entonces eso que está ahí ya es aparte o este antes estaba dividido con cerco ahí vivía mi abuela, mi hermano y mi papá pero de ahí ella, bueno mi abuela murió el hermano y mi papá ya hizo la vida con, bueno después con estuvo pareja, después paró lo menos y ya quedó solo vino mi papá y dijo lo vamos a hacer un solo solar porque los encargados somos prácticamente nosotros aunque sea del solar de mantenerlo limpio de cuidarnos de cuidar lo que nadie se ve porque ha habido gente que se ha querido venir a vivir ahí ajá, de verdad ajá como ves dole la casa pero como esa casa es donde nosotros no podemos disponer es de hermano y mi papá pero por ejemplo si si Dios te permite hacer algo aquí en tu casa ustedes se podrían pasar por ahí o tu papá mejor dicho se podrían pasar por ahí mientras mientras levantan la de acá que es una de las ventajas porque si no si ahí sería porque igual para cuando habían temblores o todo eso nosotros lo que hacíamos era irnos a dormir allá que caigan las láminas pero no los adobes pesa menos cabal pesa menos pero la va a herir pero ajá cabal a que le caiga un adob a que le va a caer las láminas no me ablijas no me ablijas la tuya igual Dios me guarde va entonces podemos pasar vaya después de usted pues ajá indicarlo en el camino aquí que de la cocina ajá aquí la cocina no la cocina ajá pero la cocina de gas de leña se puede también ajá 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 mire aquí hay huevitos mire ve yo ya hay pocos no hay pan francés hay huevitos que rico mejor que el pollito la hambre era yeli 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 carmen lo bueno es que quizás por el palo de mango se siente fresco porque si estuviera el solazo aquí en la unión hay un montón de arroz la teja que tiene en la casa ajá también la ajá sí sí entonces aquí es donde sí cocinabas vos sí 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 y a veces yo y no mire pues se vino de antes solo para días el arroz rápido ajá ella lo ha hecho ella lo ha hecho imagina cómo ha rebuscado y mira aquí nuestro papá vos cuando venía a agarrar una cacerola mire ve tiene piedra de moler no me digas que ahí molía vos no no antes lo usaba bastante quién tu mamá me imagino porque vos ahí más que todo era como para cuando algún remedio para 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 moler para 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 y la y la cómo se llama y la Wendy que está haciendo aquí vos la buena mira vea ahí está la Wendy y a la pared está el diablo ¿cómo enciende? la Wendy creo que acá ah ok ah qué chivo y aquí tienen luz propia es propia pero nada más que la luz cuando mi papá la puso la puso en otra casa porque 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 ah porque vivía con con mi abuelo de allá le pasan para acá ajá de allá están pasando para acá pero también otra de las cosas que queríamos hacer era como que hacer todo verdad todo bien porque si usted va a ver adentro igual la guía no hay a viejas están viejas y tenemos miedo hasta que realmente son son extensiones son alambres así que pasan nomás cables no es segura era como tener acá la la caja y todo yo con rosera una instalación formal decimos con poliducto que tengan las rosetas de los focos estaba como pensando en qué mejorar la casa primero mejor eso primero y después la instalación profesional ah no pues sí para qué va a gastar en una instalación eléctrica que se le van a ir unos 500 dólares quizás y luego va a botar la casa es que la verdad que quizás urgentemente necesita meterle manos no es que mire como le comenté aquel día porque el estocolado se había quebrado de la madera si esta gran rajadura que lleva no es como mejorar el techo no esto así como está la casa no puedes levantarla no le puedes poner más si ella quiere como ella dice valorativo es paja no puede porque entonces ahí estuviera malgastando su dinero es mejor de que ella se decida y hacerlo desde el principio porque va a ser algo seguro como dice la vez si va a ser un gasto que sea un solo gasto va a costar pero no pero tiene la ventaja yo bueno diría yo que ya que tu papá trabaja ahí mejor hacerla de ladrillo rojo y por ejemplo la casa de los bichos donde están ellos la casa es de ladrillo rojo y es igual de segura que una casa de bloco se ahorra quizás en cemento pero se gasta en hierro bueno pero es que lleva solera lleva columna los llenos también lleva lleva hierro yo creería que si te sale mejor hacerla de ladrillo que de bloco y tal vez no hacerla tan grande sino que digamos hacer el cuadro pequeño y dejarle el cimiento ya para continuar digamos pues hacer lo necesario no vas buscando lujo imagínate si yo quisiera lujo no es que digamos algo si te dijera yo quiero una casa como la lavencia no tampoco no si quisiera lujo pero yo bueno lujo lujo aunque sea lujo porque nunca nunca nací en una cuna de ahora ahora que yo tengo la oportunidad puedo decir ahora yo le puedo hacer hasta la casa lo que yo nunca pude antes hoy puedo si es que la palabra es que ahora si te puedes dar lujos o sea no lujo así pues pero lujo de tener una buena casa pues vaya una bonita casa si usted se fijó el día que me preguntó de que era mi casita y todo yo le dije va y usted me dijo que es lo que tiene y que es lo que le quieres hacer y yo le dije mire lo que tenemos en mente es esto y esto y en ningún momento le dije ah tengo como que voy a hacer una casa nueva porque si no se puede si pues si pero es mejor así porque es algo seguro si no no es que si es que imagínate como va a creer de que aquí van a decir la vamos a levantar y estando la pared rajada te aseguro que si le quitamos toda la madera que ya no sirve todo lo que tiene ahí te aseguro que las paredes quedan así bailando el techo está sosteniendo las paredes igual mire con estas dos paredes que están aquí que pueden ir a ver por la de afuera ajá que las paredes estaban bien ya yo lo que veo el huevito y el francés si es así no me quita y una cocina con ganas de perder huevos y que es verdad y aquí no estoy hablando con la Yeli y no con la mamá porque todavía 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 que él le dijera a la mamá mire fíjate que está bien rico por eso nos gustan puedes cocinar puedes cocinar huevitos más que a la Yeli le aseguro que le gusta el pan francés le aseguro que no le gusta entonces porque está como está pues sí el pan dulce sí pero el pan francés no y la dejamos la próxima vez ustedes quedan ah pues quiero ver Sarca ella no era tu casa entonces ella sí va a encontrar el pan francés porque todas las mañanas nos llevan a regalar el pan francés regalaron no regala porque mi mamá donde mi hermano vivía que es de mi tía que yo le dije le ha dado donde vivir al señor panadero entonces él le agradeció en las mañanas y en las tardes cama ah doble hagamos una cosa pida usted en este video ya para lo de la Sarca ya no pida en la mañana y dulce en la tarde porque siempre llevan de la torre no necesitamos a mi amor entonces no nada la carne no te dais mi amor no te dais mi amor pues sí mire lo que yo le dije es que aquellas paredes estaban pero lavadas lavadas por el agua y todo y lo que hacía mi papá era cubrirlas con nada pero llegó a un punto de que ya no se podía entonces las pudimos lograr repellar con la ayuda de nos ayudaron con una bolsa de cemento quien le ha ayudado mira vaya pregunta va este tu infancia se ve que ha sido un poco difícil porque no no han tenido mucha como se llama comodidad o recursos económicos tu papá pues ganando lo que gana obviamente tu mamá imagino que no trabaja sino que se dedica a ustedes a cuidarlos entonces previamente sobrevivían quizás con lo que tu papá ganaba para lo más básico y ahora que tu papá se ha enfermado pues más gasto en la enfermedad de él la medicina que ya no se puede disminuirlo ajá exacto disminuye también lo que ganaba como bien dice o sea Dios nunca los deja desamparados imagínese él le detectaron eso una enfermedad y ella comenzó ya a trabajar a velar por el hogar pues sí entonces este cómo han hecho ustedes para sobrevivir con el sueldo de tu papá eran cuatro personas vos tu hermano y casi la misma edad vos tenés 20 él tiene 22 y tu papá y tu mamá le dan como que algún tío alguna tía algún abuelo alguna abuela que de vez en cuando tomen una ayudita o para hacer la casa como le tocó a tu papá poco a poco con lo poco que ganaba conseguir lámina usada porque de aquí el único pedazo que veo es más o menos nuevo pero ni nuevo quizás quizás lo consiguió este pedacito de ahí de ahí de ahí nada en la historia de la casa yo sinceramente no sé muy bien no había nacido sabes que desde entonces no han cambiado madera ni nada ni teja ni nada ay no de qué más me pregunto en otro mundo de a que cómo han hecho para sobrevivir pues con los gastos necesarios la comida quizás por eso que pero quizás por no te gusta carne porque ni que jodían con fracar solo pollo chele últimamente si te traían como viver alguno de tus familiares o te ayudaron con el tiempo la pandemia como hicieron no porque en ese tiempo uno por lo menos tenía la ventaja de que recibía la ayuda del presidente para para si pero para cuatro familias no Gracias.